Voló, voló Se fue, voló la paloma Voló, voló Se fue, voló, voló Se fue, voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? Huyendo ya el cavidad Ay, paloma ¿por qué te vas? Huyendo ya el cavidad Ay, 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 paloma ¿por qué te vas? Huyendo ya el cavidad Paloma Yo tenía una palomita En un bello palomita En un bello palomar Pero un día se fue solita Y no vuelve a regresar Que ya no estaba la vida Consentía del cavidad Y hoy sin rumbo y sin rodina No se sabe a dónde va Voló, voló Se fue, voló Voló Se fue, voló Voló la paloma Voló, voló Se fue, voló Voló El buen color a paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma